La noticia de un importante hallazgo arqueológico en la provincia de Orquín recorrió varios medios de comunicación en Cuba. Ante este descubrimiento, un equipo de telecristal se llegó hasta el poblado de Zamá, en el municipio El Guinero de Vález, para conocer de cerca todo lo sucedido. La finca de José Aurelio González esconde varios secretos sobre los primeros habitantes del mayor archipiélago de las Antillas. Mientras se araba la tierra, sobre la superficie aparecieron indicios de implementos agrícolas, piezas de cerámica y restos de dieta que presumiblemente pertenecían a una comunidad de agricultores ceramistas. En estas tierras en forma de meseta aún permanecen varios objetos que evidencian la presencia de un marcado asentamiento aborigen. El día 26 de agosto yo estoy araando la tierra. Viene el hijastro mío aquí donde estaba yo, traemos un desayuno y lo vi buscando. Entonces yo le dije, y dice, ¿tú sabes lo que he encontrado aquí? Digo, yo no, no he visto nada. Dice, mira, esto es muy importante. Entonces yo vine a ver lo que había y siguió buscando ese día, ¿no? El segundo día o tercer día, él subió de nuevo, recogió otro poco. Me preguntó, ¿qué se puede hacer con esto? Digo, bueno, esto tú lo puedes llevar al museo, que si ahí hay especialistas te van a decir si tiene importancia o no. Y me dijo, eso es lo que voy a hacer. Entre los principales objetos encontrados sobresale una oliva sonora, un ídolo de piedra aún desconocido, vasijas de cerámica, puntas de hacha petaloides, artículos de uso ceremonial y varios fragmentos de burenes. Mi apreciación es que estamos realmente en presencia de un sitio arqueológico de habitación humana, un sitio muy completo, donde se ha encontrado un importante ajuar, principalmente un ajuar doméstico, que perteneció a los habitantes de esta región Baní. En casa de José Aurelio, la familia aún sorprendida selecciona los fragmentos de los objetos encontrados. Este hallazgo se torna importante ante la presencia de tantas piezas de piedra y cerámica. Aunque todavía es muy prematuro para emitir un criterio acertado sobre la dimensión de este descubrimiento, sí se puede asegurar que los objetos pertenecían a un amplio grupo de los primeros habitantes en Cuba. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Juan Gabriel Gordín